Así es, efectivamente, compañero Roy y también Merlin, déjeme decirle que debido a las lluvias ha habido poca incidencia de violencia aquí en el norte del país, San Pedro Sula, Lima, todo lo que es Villanueva. Pero sí, aquí en el municipio de San Manuel Cortés, exactamente en Las Cañeras, el día de ayer se reportó una persona asesinada, fue encontrada atada de sus manos boca abajo, esto en uno de los sectores aquí en San Manuel, conocido como Cañaverales. Este hombre, al parecer, fue asesinado en otro sector y luego lo tiraron en este lugar bastante alejado del sector de San Manuel Cortés. La Policía Nacional llegó y estuvo brindándonos detalles de cómo fue torturado y de igual manera luego lo amarraron, le quitaron la vida de una forma dantesca para después irlo a tirar hasta este sector. De igual manera, después, ya en horas de la noche, estuvimos dándole cobertura a un fuerte accidente que ocurrió en la avenida Circunvalación en la ciudad de San Pedro Sula. Ahí un conductor, miren lo que es el alcohol, ¿verdad? Un conductor perdido, pero cuando le digo perdido, es perdido completamente en el alcohol, en una camioneta blindada de lujo. Luego de tener un percance en un restaurante muy cerca de donde ocurrió el accidente, este fue a impactar contra el muro de una institución educativa, de una escuela y obviamente lo atravesó. Es un vehículo blindado. La policía llegó, las personas en los alrededores, porque es una zona de mucho comercio, llegaron y al verlo, pues él andaba completamente ebrio. Esto es producto de la imprudencia y la cólera que sufrió, porque al parecer estaba molestando a unas empleadas de donde él se había acercado a pedir comida. Se estrelló contra el muro de este colegio y él resultó con algunas heridas leves, pero al final fue requerido para poder hacerle la prueba de alcoholemia y obviamente deducir responsabilidades. Después también estuvimos haciendo un recorrido por las diferentes arterias en la ciudad de San Pedro Sula. Se vivió una noche tranquila, pero la gente pues siempre salió a los restaurantes a disfrutar. Hubo un movimiento bastante, bastante tranquilo por todo lo que es la ciudad de San Pedro Sula. La lluvia pues ahuyenta a muchos y los envía a su casa. Así que podemos decir afortunadamente que por lo menos en San Pedro Sula no se reportaron hechos violentos durante toda la noche y madrugada. Ahora vamos a movilizarnos hasta otro sector porque se está reportando un informe de último momento, pero ya en breves instantes le brindaremos más detalles. Mientras tanto, retorno con ustedes al estudio.